Señores, saludos para todos. Buen provecho. Aquí tenemos con nosotros, si lo prometido es deuda, pues tenemos a Ramfis Trujillo, el cual ya habíamos preanunciado y anunciado su participación en el programa Notas de Zahoma por nuestra página y también por Zahoma TV, canal 36 del cable Aster en Santiago de los Caballeros. Así que este filete usted se lo va a dar aquí mismito desde San José de las Matas, República Dominicana. Ramfis, bienvenido a Notas de Zahoma, Zahoma TV, canal 36, la capital de la sierra, San José de las Matas. Encantado de estar con ustedes en este programa. Realmente bendecido una vez más aquí lloviendo después de meses de sequía. Prueba más de que Papá Dios está en este proyecto y a cargo de todo lo que acontece aquí. Feliz de estar aquí con mi gente. Déjame decirte que esa es una primicia y pues eso de la lluvia ha estado muy escaso durante los últimos años, los últimos meses aquí en la capital de la sierra. Y pues no es por nada, pero iniciando esta entrevista en los segundos, en donde tenemos aquí a Ramfis en vivo, se enciende una lluvia. Así que lluvia de bendiciones Ramfis. Así es, amén. Así nos pasó también en el Ceibo, que tenían meses de sequía. De repente llegamos y se inundaron las calles. Eso fue maravilloso. Yo digo que es una bendición de Papá Dios. Hay que aprovecharla. Bien. Vamos a ver lo que vinimos. ¿Por qué tú quieres ser presidente de la República Dominicana? Un país en el cual ya, pues, se da la casualidad de que muchas personas dicen que este país está quebrado, que aquí no hay nada que buscar, que este país no lo endereza a nadie. ¿Qué tú puedes decirnos? Mira, este es el país más grande del mundo. Este es el país más maravilloso del mundo, con la gente más noble, más bonita, más buena, que yo he conocido a través de todos los años que tengo viajando por el mundo. Ahora, de que están quebrados, claro, tenemos unos delincuentes que están desgobernando esta patria, que nos han sumergido en la pobreza extrema, que nos han sumergido en unas condiciones infrahumanas, que tienen a todo el pueblo relegado a la inopia, a la insalubridad, a una falta de educación impresionante. Pero lo mejor de todo es que, pese a todas esas condiciones tan adversas, tenemos todas las de ganar en la República Dominicana, porque tenemos un campo que se puede recuperar, que nosotros tenemos, bueno, aquí estamos en la cordillera, parte de la cordillera central, en San José de las Matas, donde tenemos tantas ventajas para poder impulsar y dinamizar la economía por medio del campo. Un campo que ha sido olvidado a través de los años, un país que ha sido abusado, pero hay condiciones para corregir todos los males, para que este país empiece a resolver las condiciones a todos los dominicanos. Y por eso entendemos que hace falta un gobierno con voluntad política, donde se pueda aplicar la mano dura, creando un régimen de consecuencias, haciendo lo que nuestra constitución le garantiza a todos los dominicanos. Este país se puede enderezar. No estamos acéfalos, estamos con un grupo de personas que han demostrado su afán por el patriotismo, el nacionalismo y por la reconstrucción de la patria. Y eso estamos aquí trabajando fuertemente para consolidar este proyecto y llevarnos hacia la victoria. ¡Qué bien! Tranfix, ¿qué vamos a hacer con los corruptos de la República Dominicana, los que se han llevado los cuartos suyos, los míos y todo el pueblo dominicano? ¿Cómo vamos a hacer con esa gente? Tranfix, Carlos. Van a aplicar, aquí se va a aplicar la ley que establece que a los corruptos se les mete preso. Eso dice el Código Penal. Diez años de cárcel para los corruptos. Pero nosotros lo vamos a aumentar a treinta. Lamentablemente a estos delincuentes no les va a tocar los treinta porque la ley no se puede aplicar a posteriori, es decir, después de su promulgación. Pero sí vamos a caerle atrás a todos los corruptos. Lo he dicho, el 16 de agosto vamos a poner un impedimento de salida a todos para crear una comisión especial conformada por ciudadanos y abogados que empiecen a revisar todos los bienes de los funcionarios, todos los funcionarios. Los que hayan incurrido en la balversación de fondos se van a someter a la justicia ante el procurador. Nosotros vamos a asegurarnos, porque hay una cosa muy clara, el artículo 139 de la Constitución le da la investidura al presidente de que si la ley no se cumple, puede tomar cartas en el asunto. Eso es lo que dice, el fiel cumplimiento de las leyes es el trabajo, es la labor del presidente de la República. Vamos a meter los presos, vamos a caerle atrás a todos los que se han robado y como en la reforma penitenciaria los reos van a trabajar, nosotros vamos a ver a funcionarios corruptos trabajando para embellecer las ciudades, asfaltar la ciudad, limpiar. Vamos a verlos ahí trabajando para que paguen su costa de responsabilidad. No habrán vacas sagradas porque ya eso, pues, muchos dominicanos lo toman como un chiste. En cuanto a las vacas sagradas del país, que por cierto en este gobierno las hay, para nadie es un secreto, podrían caer hasta los conjuntos del gobierno, del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano que pertenece al ingeniero Miguel Vargas, entre otros. ¿No habrían vacas sagradas en esta oportunidad en un posible gobierno suyo? Nosotros no tenemos compromiso con nadie, ni tenemos cosas que nos pisen. No van a haber vacas sagradas, pie morritos, que vamos a someter a la justicia, vamos a sancionar sin importar su cargo, su abolengo, su familia, su origen, nada. El que haya incluido la malversación de fondos, en que haya encontrado, o entrado en una contravención con la ley, va a ser sancionado, va a ser castigado. Muy bien, estamos en una pre-campaña electoral en estos momentos. ¿Crees, el candidato Rampi Trujillo, crees que usted se puede mover, hay influencia en esta política, en esta campaña? ¿Podría haber, o hay en esta oportunidad, personas moviéndose con dinero de narcotráfico, dinero de lavado, en esta campaña electoral? Mire, yo creo que eso es algo que ha venido creciendo, sobre todo desde el 1996, cuando se le dio una apertura amplia al narcotráfico, y vimos que el mismo presidente Fernández recibió dinero del narcotráfico, porque ha recibido acusaciones directas, y no ha hecho absolutamente nada para reputar, ni para sancionar a aquella persona, evidente que es correcto. Y en una entrevista dijo que podría ser que él haya recibido dinero de narcotráfico. Él sabe bien, eso es algo que se ha vuelto demasiado común aquí en la República Dominicana. Nos han convertido en un narcoestado. Entonces, es axiomático decir que aquí hay dinero de la droga que se mueve. Nosotros vemos candidatos incluso que eran o son narcotraficantes que han aspirado a diferentes turules, y muchos buscados hasta incluso la impunidad, o la inmunidad que les otorga cierto nivel de escaño. Pero eso es algo que nosotros tenemos que corregir. Nosotros mismos hemos recibido ofertas del narcotráfico para financiar esta campaña, y nos hemos mantenido al margen, porque si vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a hacer las cosas diferentes desde ahora. Y el narcotráfico aquí se tiene que erradicar, al igual que el tráfico de armas y toda esa serie de males que están afectando a nuestra patria de una forma tan inclusiva. Antes éramos un puente de droga, hoy somos un puente y también un alto consumidor de las drogas, el producto del narcotráfico. Qué bien. Ramfie, ¿qué vamos a hacer con los pobres de la República Dominicana, los que no tienen un centavo para ir o visitar una clínica privada, a sabiendas de que los hospitales de la República Dominicana se están cayendo a pedazos? En un gobierno suyo, ¿qué vamos a hacer con los pobres? Bueno, lo primero que hay que hablar es que la cenaza, la que le dan los pobres son aproximadamente 3.000 pesos en medicamentos todos los años, algo totalmente insuficiente. Pero más allá de eso, como señalaste, los hospitales aquí se están cayendo a pedazos. Incluso se invierten en las reconstrucciones de hospitales. Vimos el Pueyo, el hospital, la clínica Pueyo, que venía en la capital, que a los tres meses ya estaba inundado completamente de agua porque no les importa. Han habido obras sobrevaluadas, como el Darío Contreras, y así sucesivamente, tantos problemas en el sistema de salud. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer que es un problema muy serio y que en el sector privado existen clínicas y existe un modelo de salud que es mucho mejor. Y tenemos que buscar una forma de crear un híbrido entre el sector privado y el sector público para que la constitución se cumpla. Porque la constitución dice claramente que a todos los americanos les corresponde salud de calidad. Incluso aquí hay una ley que dice que los médicos que trabajan en los hospitales en zonas, vamos a decir, de clase media, media alta, tienen la obligación de pasarse un día trabajando en las clínicas de los pobres porque así le garantizamos igualdad de condiciones para la gente pobre de este país. Eso es algo que se tiene que empezar a cumplir también. Pero tenemos que crear un modelo completamente diferente que le sirva a la gente pobre, que puedan saber que están en manos seguras cuando van a una clínica. Tenemos que reformar el sistema por completo y empezar a invertir en salud lo que corresponde, pero sacando la corrupción o realmente arrebatándole el poder a esta gente que lo que han hecho es una corrupción consumada a nivel colectivo general en la República Dominicana para que los recursos lleguen y se utilicen, se implementen de una forma eficiente. Todo el mundo merece un estado de tranquilidad en cuanto a la salud porque eso es un derecho y por eso también es que nosotros abogamos para subirle los salarios a todos los médicos porque no puede ser que los médicos, los profesores y los policías que son necesidades básicas sean los más sufridos y los menos atendidos y los más pisoteados por el gobierno. Eso lo vamos a coger. La justicia dominicana ha sido muy cuestionada en estos últimos tiempos. ¿Usted cree que habría que transformarla? Pues los delincuentes caen presos, detenidos y luego hasta de ser condenados salen con ciertas facilidades de las cárceles del país. ¿Qué es lo que podemos hacer con ellos? Mira, lo primero es que tenemos que transformar el sistema de justicia aquí en la República Dominicana. Nosotros hemos visto desde el inicio que cuando nosotros lleguemos vamos a transformarlo por medio de una implementación democrática poniendo a los moradores de cada provincia que elijan a sus propios jueces, que los jueces estén bajo el escrutinio de la ciudadanía del pueblo porque es la única manera de garantizar su buen comportamiento. Nosotros hemos visto jueces que engavetan casos por unos cheves, que engavetan casos o dejan de procesar casos simple y sencillamente porque el gobierno se impone. Entonces son cosas que nosotros no podemos permitir en un marco donde aspiremos a un sistema enteramente democrático. Los jueces deben ser elegidos por el pueblo dominicano. Cada uno de los jueces que estén al servicio del pueblo tiene que gozar del beneclásico del pueblo. Y si se comportan inadecuadamente, si no cumplen con las leyes, pues lo vamos a sacar tan sencillo como eso. Y ahí vamos a empezar a limpiar el meollo de la justicia. También hay que reformar el sistema salarial para los jueces porque hay muchos jueces que incurren en actos de corrupción del macuteo simple y sencillamente porque tampoco gozan de condiciones que les permitan actuar con transparencia. Tenemos que transparentar la justicia, crear un régimen de consecuencias donde aquí no imperen los apellidos, donde aquí no imperen los cargos, sino que imperen el orden y la disciplina. Bien, el país está siendo sacudido durante estas últimas décadas por numerosas personas que en conturbenio con las autoridades medioambientales, por no llamarle de otra forma, han acabado con la amarga naturaleza, los bosques, los valles, las llanuras, todos los árboles de todas las especies. Como es el caso de los propongas, piensan ustedes a las matas. Eso está grave. Increíble. ¿Qué vamos a hacer con esa pregunta? Miren, nosotros tenemos un viaje planeado en los próximos meses para ir a Israel, invitación del gobierno de allá, justamente porque ellos tienen una técnica muy, muy bien desarrollada para la forestación de su país allá en Israel. Nosotros necesitamos traer esa técnica aquí a la República Dominicana para volver a reforestar el país. Tenemos un nivel altísimo de reforestación, producto en gran parte, por no decir completamente, a la invasión de inmigrantes ilegales que vienen aquí, cortan los árboles para entonces convertirlo en carbón. Es una práctica muy común y vemos como aquí lo han desforestado por completo y aquí vemos en Zahoma como han desforestado muchísimo aquí. Incluso también tenemos un mal aquí de un escarabajo, una especie de escarabajo que está acabando con las palmas. Pero eso es algo que se podría resolver simple y sencillamente con una investigación, algún tipo de fumigación para acabar con ello, pero no se han interesado. Entonces, el medio ambiente, realmente la agricultura aquí no tiene importancia porque dicen que eso ya no deja. Señores, la agricultura representa hoy menos del 6% del producto interno bruto cuando debe ser la columna vertebral del país. Debe representar más del 50% de la productividad. Y nosotros vamos a lograr eso. Pero tenemos que resolver esta crisis que estamos viviendo porque más allá de eso, aquí nosotros los ríos vemos que se están secando. Productos primero de la deforestación también, porque están sacando, están extrayendo agregados para utilizar en construcción sin ningún tipo de controles, sin ningún tipo de participación de las autoridades que se suponen estén regulando todo ese tipo de acción. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que hacer que se van a corregir con disciplina, con orden y haciendo cumplir las leyes. Pero la agricultura tiene que ser realmente la, diría yo que la columna vertebral de la economía, donde todos los dominicanos que han abandonado sus campos puedan regresar, puedan ser productivos y puedan realmente vivir en un país que le ofrezca las oportunidades. Muchos partidos tratando de buscar alianza con Rampi y Trujillo. Nosotros hemos recibido ofertas de todos los partidos minoritarios prácticamente que de alguna forma u otra quieren ser partícipes de este proceso. Yo siempre he dicho que yo estoy dispuesto a hablar de alianza con cualquiera, siempre y cuando sea una alianza genuinamente o auténticamente patriota, donde no sea justamente en busca de prebendas, en busca de algún tipo de cargo específico en el gobierno, que es lo que se ha convertido parte de las negociaciones políticas a todos los niveles. Nosotros queremos una patria mejor, pero también queremos transformar la política en una ciencia verdaderamente que trabaje en aras de consolidar proyectos políticos que trabajen para el país, no solo para los funcionarios, no solo para los aspirantes, no solo para los presidentes de los partidos. Quedremos realmente instituciones políticas que le sirvan a su país. Y por eso también hemos dicho que la Junta Central Electoral no debe darle recursos a los partidos políticos, porque esos recursos simple y sencillamente se despilfarran. Los presidentes de los partidos los utilizan a su antojo y entonces hemos terminado dentro de un marco clientelista, donde la gente, los partidos apoyan en busca de prebendas, en busca de posiciones. Y eso nosotros lo tenemos que adecentar. Entonces, alianza con cualquiera, siempre y cuando sea auténticamente patriótica y desinteresada.